Hoy quería hablaros de uno de los conjuntos que recientemente se ha inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Soy Guillermo Morán, soy el subdirector del Archivo General de INDES. Son aquellos documentos relativos al viaje de la primera vuelta al mundo. Una parte significativa de esos documentos los custodiamos aquí en el Archivo General de INDES porque fue una expedición comercial organizada por la corona castellana. En este momento la detentaba el joven rey Carlos I de Castilla, que sería conocido más adelante como Carlos V o simplemente el emperador Carlos. Este viaje, esta expedición, se desarrolló entre 1519 y 1522, es decir, a principios del siglo XVI. Esta nueva incorporación al Registro de la Memoria del Mundo afecta a un conjunto de documentos de los cuales una parte significativa se encuentra en el Archivo General de INDES. El resto se encuentra en el Archivo Nacional de la Torre de Otombo de Lisboa, que es el Archivo Nacional de Portugal. Algunos de los documentos más significativos que tenemos aquí en el Archivo General de INDES en relación con esta cuestión son, en primer lugar, las capitulaciones suscritas entre el rey Carlos y Fernando de Magallanes y su socio Ruy Falvo. Estas capitulaciones son una especie de contrato, son un acuerdo, aunque formalmente es una concesión del rey a estas dos personas, que establece el marco general en el que se va a desarrollar la expedición, el marco jurídico general. El siguiente documento serían las instrucciones. Si hemos dicho que las capitulaciones que le da a Carlos V a Magallanes y a Falero son el contrato general, por así decirlo, estas instrucciones marcan unas condiciones más detalladas para el desarrollo de la expedición. Se insiste en el carácter comercial, en el carácter pacífico de la expedición y se insiste repetidamente en el respeto que se debe tener a lo establecido en el Tratado de Otombo de Lisboa. Otro de los documentos que cabe reseñar es la lista de los tripulantes que forman parte de la expedición. Del análisis de esta lista observamos que muchos de ellos tienen un origen no castellano. Hay muchísimos portugueses, pero también franceses, británicos, centroeuropeos, alemanes, griegos, por supuesto, italianos también. Otro documento de gran interés es el conocido como Derrotero de Alba. El Derrotero es un documento en el que se va anotando día a día la posición geográfica de la Nau Victoria, en este caso. La primera vuelta al mundo lleva el nombre de Francisco de Alba porque fue el último de los pilotos de esta nave, que recuerdo que es la única que completó la primera vuelta al mundo de las cinco que se dieron deslizas. En general, los documentos que se custodian en el Archivo General de Indias en relación con la primera vuelta al mundo informan acerca de la preparación de la expedición, del desarrollo de la misma. Hay un documento que se conoce como el libro de las paces del maluco, que es un acta de las negociaciones que se tiene con los líderes locales una vez que llegan a las Islas de las Especias para la adquisición del clavo y también de las consecuencias y de la finalización de esta expedición. Es célebre la carta que le escribe Juan Sebastián Elcano, el capitán superviviente, al rey Carlos, entonces ya emperador Carlos, dándole la noticia de su regreso. Más saberá tu alta majestad, lo que más debemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. Gracias por ver el video.